Ok, escuchen bien. El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor ¡Wow! Suéltala Los recuerdos llegan a la mente Con la música de siempre Ahora, vacílate este clásico en El Team New Evolution De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito Hoy necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Y no te amo Si arrastré Por este mundo La vergüenza De haber sido El dolor De ya doce Bajo en ala Del sombrero Cuántas veces Embosada Una lágrima Sonada Yo no pude Contener Si crucé Por los caminos Como un par Y aquel destino Se empeñó En deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero Que hoy comprendan El valor Que representa El coraje De querer Era Para mí La vida entera Como un sol De primavera Mi esperanza Y mi pasión Sabía Que en el mundo No cabía Toda la humilde Alegría De mi pobre Corazón Ahora Cuesta abajo En mi rodada Las ilusiones Pasadas Yo no las Puedo arrancar Sueño Con el pasado Que añoro El viejo tiempo Que lloro Y que nunca Volverá Tu recuerdo Ha venido A mí Una gran emoción Sentí Porque fue Si todo pasó Desperdí Un día Que Nunca más Volvió Tú quizás No te acuerdes De mí Pero hoy En mi mente Estás No te olvidaré Aunque hoy Enamorado De otra Esté Y te Llevaré Aquí En un rinconcito De mi corazón En mi vida Siempre habrá Un minuto Para ti No te olvidaré No te olvidaré Porque tú Mi gran Recuerdo Será Una elegancia Una elegancia Una elegancia En los píxeles En los píxeles DJ Mezclando 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 Con alto Profesionalismo Con alto Profesionalismo No te olvidaré No te olvidaré Aunque hoy Enamorado De otra Esté Y te Llevaré Aquí En un rinconcito De mi corazón En mi vida Siempre habrá Un minuto Para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran Recuerdo Será New Evolution Mañana me iré Amor Amor Mío Qué triste Estaré Te Digo Mañana Me iré Amor Mío Amor Pero esta noche Pero esta noche La paso Contigo Te voy a dar Mi corazón Te entregaré Te entregaré Todo mi ser Con qué pasión Te besaré Tú me darás Tú me darás Todo tu amor Mañana Mañana me iré Amor Amor Mío Mío Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche La paso Contigo Abel Durán Abel Durán El diseñador gráfico El diseñador gráfico No sé Qué tienen tus ojos No sé Qué tiene tu boca Que Dominan mis santos ojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a cargarte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando no te estoy Amando De noche Cuando me acuesto Adiós Le pito La vida De ti Ya La maras Es despierto Tan solo Para dolor Qué gracia Tienen tus Planeos Que cuando Me besas Y hablo Ya Sé que me Sientes Claro Y Amor Del universo Reloj Reloj No marques las horas Porque voy Enloquecer Ella Será para siempre Cuando amanece Otra vez No más Nos queda esta noche Para vivir Nuestro amor Y tu hija Me recuerda De un libro Mediable Dolor Reloes En tu camino Por Por Con Vida Y Apaga Ella Estrella Y Hombra Y Sé Dios Y su amor No soy Nada De Mil Tiempo En tu Mada Hasta Esta noche Perpetua Para Que Nunca Se Vaya De Mida Para Que Nunca Mal Estar Memes Tu Máquina Mitequera Tu Zona Rumbel Lui Figueroa Figueroa The Power Music The Power Music Rumbel En tu Camino Por Felicidad Te Apaga Ella Puede Que Alumbra No Sé Dios Evolución Ayer Era tu Amante Encarnecido Hoy Solo Soy Tu Amigo De Ocasión Si Esperas Que Yo Vuelva Arrepentido Y Yo Jamás Te Iré A Pedir Perdón Yo Sé Que Tú También Dirás Lo Mismo Aunque Aunque Me Destroce El Corazón Por Eso Que Fingiendo Este Cariño Debemos Confesar Que Termino Si Te Decides A Volver Un Día He De Quererte Como Antes Lo Hacía Si Por Temeridad No Quieres Volver Más Yo Mi Querer Guardado He De Callar Yo Sé Que Tú También Dirás Lo Mismo Aunque Se Te Destroce El Corazón Por Eso Que Fingiendo Este Cariño Debemos Confesar Que Termino Los Dos Estamos Ahora Frente A Frente Los Dos Sabemos Lo Que El Alma Siente Si Por Temeridad No Quieres Volver Más Yo Mi Querido Guardado He De Callar Yo Sé Que Tú También Dirás Lo Mismo Aunque Se Te Destroce El Corazón Por Es Aunque Fingiendo Este Cariño Debemos Confesar Que Termino Tú Me Acostumbraste A Todas Esas Cosas Y Tú Me Enseñaste Que Son Maravillosas Sutil Llegaste A Mí Como Una Tentación Llenando De Inquietud Mi Corazón Yo No Lo Sabía Como Sé Quería En Tu Mundo Raro Y Por Te Aprendí Por Eso Me Pregunto Al Ver Que Me Olvidaste Que Por Que No Me Enseñaste Cómo Se Vive CD CD Música Sutil llegaste a mí con una tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no lo sabía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste Que por qué no me enseñaste Cómo se vive Sin ti Te dejo la ciudad sin mí Me voy a dar el mundo sin ti Te dejo el corazón también ¿Dónde iré no estarás? Corazón, ¿para qué? Te dejo, no sé si un adiós Sé que otra vez tendré Que volver Me llevo una ilusión Sin fin Un constante vagar Por mi ayer junto a ti Me alejo Pero oirás mi recuerdo Y en el mismo momento Me sentirás por dentro Te quiero Te quiero Como el pájaro al viento Como quiere la noche Los amantes secretos Ayer Ayer Preguntaron por ti ¿Qué pasó? Es que todo terminó Ayer Preguntaron por qué El amor Se alejó de los dos Ayer Preguntaron por qué Tantos sueños Tantos sueños Dejamos partir Ayer Preguntaron por ti De nuestro amor De nuestros sueños ¿Qué pasó? Yo le tuve que decir Que ya todo terminó El amor se nos murió Todo en sueños se quedó Una lágrima oculte Con dolor Y mi cuerpo Amudo y frío Quedó Tanto tiempo nos dijimos Adiós Y aún me preguntan Por ti En las mezclas En las mezclas En las mezclas Baker The Master Max Colocando buena música Colocando buena música En el Team View View Evolution Quiero Recordar esta noche Momentos Que no volverán Y hacer De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Quiero Recordar esta noche Momentos Que no volverán Y hacer De aquellos poemas Tristes Como una oración Una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor El Team New Evolution De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Chau 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 Gracias por ver el video.